Y digo yo, si hubiese querido decir vamos a bajar el IVA, miren que era fácil el mensaje, ¿verdad? Se pone delante de las cámaras, señores, les estamos robando en dos tercios del recibo y por tanto vamos a bajar los impuestos. ¿Por qué no lo ha dicho? Pues porque evidentemente no tiene ni la más mínima intención. Veremos lo que acaban haciendo. Yo me temo lo peor. Me temo que por un lado nos harán algo cosmético y por el otro nos lo subirán. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les ocurre? Pues que después de gastarse el dinero en tonterías, después de haber destrozado económicamente el país, no te queda dinero. Y como vamos a cerrar el año con más de 100.000 millones de euros en déficit, por cierto, después de venir del año pasado en el que lo hemos cerrado en 123.000 millones de déficit. Todo un historial maravilloso, ¿eh? Para argumentar que son unos gloriosos gestores, lo digo con toda la ironía. Después de despilfarra el dinero, ahora resulta que cuando sube el coste de la luz en mercado, no quieren amortiguarlo y no pueden. ¿Por qué? Porque necesitan esquilmarnos a impuestos para pagar la fiesta. Esta es la triste historia de lo que está ocurriendo, ¿vale? Mientras ellos se toman su tiempo, mientras ellos intentan eludir el verdadero debate, que es, repito, dos tercios, corresponden a impuestos. Impuestos como el impuesto especial de la luz o el IVA e impuestos camuflados como los costes regulados, que nos los cobran después de habernos cobrado ya impuestos para pagarlos, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, mientras ella se toma el tiempo, viernes 4 de junio, por poner un ejemplo, los precios reales a los que se está pagando en estos momentos la luz. Ella dice que el temazo es quien plancha, no, el temazo es esto. En hora valle, ¿verdad? Se acuerdan ustedes, tenemos tres franjas horarias, hora valle, básicamente las que debe utilizar, pues no lo sé, debe ser Drácula Inosferatu, porque son las horas en las que cualquier persona normal está dormida. Bueno, pues en esas horas son lo que ellos llaman hora valle, ¿vale? A 13.55 el precio, ¿vale? Atención, hora llana, dicen, puedes intentar esquivar un poco el golpe, hora llana, pégate una madrugadita, molesta a todos los vecinos, pero por lo menos no será en horario plenamente nocturno, ¿vale? La hora llana, 17.73, la hora punta, prohibitiva, a 19.99, y digo yo, se me ocurrió el otro día, ¿por qué no hacemos la comparativa con lo que se estaba pagando el mismo día del año anterior, del año 2020? Lo que se pagó aquel día de media fue 13.22, más bajo que la hora valle, muchísimo más bajo que la hora llana y a menos de la mitad de la hora punta. Esta es la subida real de este gobierno de Carmen Calvo, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, el temazo es la plancha, no es la plancha, no pasa nada, lo estamos pensando, lo estamos pensando, los demás lo estamos pagando, lo estamos pagando en impuestazos. Repito, un día normal del año pasado a 13.22 de media, si nos pegamos el madrugán y nos convertimos en el hijo secreto del conde Drácula, podremos pagar todavía más caro que el año pasado, ¿vale? Si no hacemos eso, pero nos pegamos madrugaditas, conseguiremos pagarlo, pues cuatro euros y pico más caro del precio al que estaba el año pasado, ¿vale? Y si ya nos vamos a las horas normales, a la hora punta, prepárense porque van a pagar más del doble por el recibo de la luz. Pero mientras, al Partido Socialista no le preocupa, porque señora Calvo, como era eso, el temazo era quién planchaba, ¿verdad? Es muy importante al final su agencia.